Sentimiento recordando a esa gran figura de nuestra décima panameña como lo fue Don Agustín Sombrero Pintado Rodríguez lo ideó, lo ejecutó, lo cantó y lo plasmó para la historia Torrente de Gallinas en Tiempo Lamento y en el Torrente de Gallinas en Tiempo Lamento y en el Torrente de Gallinas en Tiempo Lamento para cantar con sentimiento, para cantar con alegría, aquí está El pimpito mamoní, Agustín, el pincel manchero, por un fiumerterio Muchas gracias, compañero, Agustín Comarro con los cohechos Esta va a ser haciendo hoy en la crua una cervecita de hielo La cerveza, la cerveza y el pincel manchero y el pincel manchero Vamos, que está recta buena, muchachos Los saqueros y el pincel manchero Al fondo, Ramos y familia Armando Rocha Saludos, patrocinadores de momento Al fondo, Ramos y Rosa Y ahora que tengo plato es que tengo buena sembra Y ahora que estoy viejito es que tengo buena sembra Y ahora que estoy bien 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 Y ahora que estoy bien